Se siguen conociendo nuevos antecedentes en el caso de la Fundación Democracia Viva. Hoy se supo que la organización fue receptora de aportes en la campaña del apruebo. Mientras tanto, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, viajó a Antofagasta para entregar a la Fiscalía tres archivadores con antecedentes sobre estos millonarios convenios. Anoche fue allanado el domicilio de la diputada Catalina Pérez. Una transferencia directa por 426 millones de pesos desde el Servio de Antofagasta a Democracia Viva destaparía la polémica que envuelve a Revolución Democrática. Este miércoles, a más de una semana de aquello, se revelan otros hechos. Democracia Viva actuó como fundación receptora de aportes para la campaña del apruebo durante el plebiscito, recibiendo más de 30 millones de pesos. Esos datos fueron entregados por el ex coordinador de la campaña, Felipe Hauser, en una carta que envió al Consejo para la Transparencia. Se trataba de una organización sin fines de lucro, que se había registrado y había sido autorizada por el CERVEL para hacer campaña por el apruebo, razón por la que legalmente estaban autorizados para recibir donaciones, realizar gastos y posteriormente rendirlos ante el servicio electoral. El día de ayer recibimos una carta con una serie de denuncias y situaciones sobre las cuales nosotros no tenemos competencias legales para conocer. Por lo tanto, lo que hicimos fue ver su contenido y enviárselas a quien sí las tiene, en este caso el Ministerio Público y el CERVEL. Hecho que tendrá que sumarse a la carpeta que ya tiene la Fiscalía y a la que este miércoles y desde Antofagasta, en reunión con los persecutores de la causa, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, le adicionó tres archivadores más. Nosotros le hemos entregado toda la información necesaria, la han acogido como un apoyo y hemos quedado con una línea directa para nuevas informaciones. Como parte también de la investigación sucedió anoche el allanamiento a esta vivienda, la casa de la diputada Catalina Pérez, donde la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la PDI llegó a buscar información relevante sobre Daniel Andrade, representante legal y presidente de la Fundación Democracia Viva, la expareja de la parlamentaria de RD. Se realizó una de ellas en que pudo obtenerse un resultado favorable, incautando un computador, un notebook y además un teléfono celular. Me parece bien que en nuestro país, cuando se investiga un delito, un eventual delito de mal uso de recursos públicos, nadie esté fuera del alcance de la ley. Me parece bien que nuestra democracia, el Ministerio Público, tenga facultades para llenar los domicilios incluso de autoridades. Diligencias que con los días han elevado el tono de parlamentarios transversalmente. Es una señal importante de parte de la Fiscalía de Antofagasta. Ninguna autoridad está por sobre la ley. Acá se debe investigar y sancionar a los responsables. Caiga quien caiga. Al ministro Montes se le acaba el tiempo para transparentar lo que ocurre en el Ministerio de Vivienda. No puede ser que vaya Antofagasta, entregue tres carpetas y con eso quede tranquilo. La UDI, que en días pasados presentó una querella contra quienes resulten responsables del presunto fraude al fisco, ahora nombró abogados que investigarán de manera independiente los hechos. Nosotros queremos hacer en serio esta pega, ir por todos aquellos que hicieron trampa, ir por todos aquellos que cometieron delitos, que estamos seguros que no son solamente los que han aparecido a los ojos de la opinión pública hasta el momento. Los tres poderes del Estado con el ojo puesto sobre los polémicos convenios entre el Minbu y Democracia Viva, en un caso que complica a Revolución Democrática y donde el ministro de Vivienda, Carlos Montes, citó la tarde de este miércoles a 23 fundaciones que suscribieron este tipo de acuerdos con la cartera.